que tal amigos les hablas amigo Luis este vídeo es para mostrarles brevemente esta ocasión que nos tocó tocar con la banda al cliente lo que pidan como dicen nos querían así pues hicimos el intento le echamos las ganas y pues salieron estos momentos aquí se los dejo ah 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 Y buenas noches iniciados Y yo soy el grupo M Hola bandero No me comparen Suena el perro bonito Suena el perro bonito Sinaloa es mi estado Pero vivo acá en el norte Pa' cruzar al otro lado Tengo varios pasaportes Y el burlar a los gabachos Siempre ha sido mi deporte Juntería con el cuero Decisión en el volante Ser cumplido en los acuerdos Y en los rezos de mi madre Y aunque la muerte me enredo No ha podido levantarte Y ahí lo dejo Me despido Tengo clientes que me esperan Vida recia Es mi camino Hasta el día En que me muera Hay billetes Y hay peligro Usted sabe Si le entra Ya quedamos compadre Lleva pa' todos los enviastados Compañerri Lo miré allá en Sonora Bien rodeado Y bien cuidado Ya regresaba que al rancho Había varios invitados Solo son buenos amigos Importantes y afeados Quien ayudará a su gente Cien por ciento Está enfocado Tiene los mejores gustos Y eso ya está comprobado Lo verán sencillo a veces Pero nunca ha descuidado Y con la barba cerrada Que el muchacho ha refiestado Y que se la traiga ya compadre Grupo L Y que baile caballón con Don Fabián Y aquí vamos despacito Día día trabajando No tenemos mucha risa Pues el calor nada ha llegado Muchas cosas en mi vida Lo importante se ha marchado Y aunque todavía soy joven Lo que tengo me ha costado Cierren las vueltas Y que siguen al tarasco Que este día no es donde estamos Aunque no la hay amar llano Es una risada O se puede estar atrás de la mirada Que va que tal que hacen los baraches Yo desgosto pa' que me borrache Nadie me dice pa' que Tengo más caliente Yo le digo palma Si es un bosco rico Te va a aprender a personas Especially飾 Y ahora sí Pase pelear a Winalgon Es un poco Todá aquí y toda zona Entre igual que manejó Cuatro idiomas Tengo el duidamente Uno bastante Original La di counts Sabe Que porque Eso ya sí Y ahora es un bebé pasear con el clima ceráctil blanco Si es que no te vuelvo un rol, en el suelo tan común A mí me gusta el merces, a mí que me pierdas pues O no voy pa' pasarla, que le crecerá pasar Que se traigan a todos, ganan diez Para entrar con mi canción si se puede Que suene bien, ¿no? ¡Papoyeri! 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 Continuamos con la música Y es un consejo y quiero que no entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Mas en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que si no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Te soy sincero al hacerte no saber Y estoy agradecido por tus noches de placer 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 Y me siguen andando ahora Y el rito que te quería ir Después el niño perdido Y por último el torito Va que vía con el disco Ay, ay, ay Y ahí vamos por Dios Me dice el enamorado Pero de eso nada te loco Todos me dicen Luisito Luisito pero no soy arte Si les arrebato un gallo No me le saco a la muerte Ay, ay, ay Y ahí vamos por Dios Por los que borracha vengo Que me sigan las tamboras Que brito que le querite Después el niño perdido Y por último el torito Va que vía con el disco Ay, ay, ay Y ahí vamos por Dios Y que suene compadre Soy del mero Sinaloa Que se rompe las olas Y buscando a quien desola Y que no tenga marido Hablando de comprometido Cuando la deje pan sola Ay, ay, ay Y ahí vamos por Dios Por los que borracha vengo Que me sigan las tamboras Que me toquen el que le dijiste Después el niño perdido Y por último el torito Va que vía con el disco Ay, ay, ay Y échale mi compa a Tommy Que salga a Santubona Comparo Ay, 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 ay Y quedamos con el Sinaloense Con mucho gusto Y hasta el modito de andar Hasta el modito de andar Y eres como la sandía Tienes lo verde por fuera Si quieres que otros te gocen Pídele a Dios que me muera Pídele a Dios que me muera No tengo padre ni madre Ni quien se acuerde de mí Solo la cama Que se acaba cantando Verso a ser muchacho alegre Y como permiso Y como a las personas ¡Sieben las sombreras! ¡Sieben las sombreras! ¡Sieben las sombreras!